Para hacer un Mercy aquí en Mortal Kombat 11, lo primero que tenemos que hacer es obviamente ganar la pelea y una vez que estemos en la pantalla de Finish Him o Finish Her, tenemos que alejarnos un salto del oponente así y un paso para atrás. De ahí, cuando estemos en esta distancia, tenemos que picar varias veces hacia abajo y el botón del gatillo izquierdo que es con el que cambiamos de postura a nuestro personaje. En Xbox es el LT, en Playstation es el L2 y en Nintendo Switch es el LZ. Y se vería así nuestro personaje, agachándose y cambiando de posición. Así que vamos a hacerlo para que lo vean. Ahí está el Finish Him, rincamos, un salto, varias veces hacia abajo, LT y listo, ahí está el Mercy. Si les gustó el contenido, ya saben que le pueden dar like y de igual manera suscribirse aquí abajo para mucho más contenido de Mortal Kombat y más juegos.